Estamos listos con la información meteorológica y destacando novedades. Al contrario de la jornada de ayer, donde la lluvia nos acompañó, tuvimos un ambiente frío, hasta la humedad se hizo presente también esta nubosidad densa. Hoy esperamos un cielo soleado y que la temperatura vaya aumentando y aumentando. A pesar de esta precipitación, la humedad no representa algo relevante en la República Mexicana y sobre todo en la región noreste. Y por eso seguimos destacando este semáforo de incendios. A pesar de la precipitación del día de ayer, el suelo no logra captar humedad relevante. Incluso a lo largo de esta jornada apenas esperamos un 15% hablando de humedad y la máxima será alta. Por eso el riesgo durante este martes a lo largo de la jornada, hablando de incendios, es extremadamente alto. Sigamos poniendo de nuestra parte, sigamos con esa precaución, con esa conciencia. Y recuerde, si somos testigos de algún incendio, inmediatamente hay que hablarle a las autoridades, en este caso a Protección Civil. Destacando, una semana sumamente dinámica, ya nos lo indicaba Abimael Salas. Esperamos muchos cambios a lo largo de la semana. Suya baja de temperaturas, condiciones muy cambiantes, muy variantes. Por eso es bien importante que estén atentos a los reportes, a la información, a las constantes actualizaciones y que nada la tome por sorpresa. Hoy esperamos un cielo soleado, reitero, y también el viento, incluso fuerte, lo esperamos en prácticamente toda la jornada. Durante esta tarde, el viento fuerte estará soplando desde ayer por la noche, empezó a manifestarse. Hoy toma más fuerza. Bueno, es un factor a considerar al momento de salir de casa, definitivamente. Hoy la máxima alcanzará 31, caluroso, muy seco y el viento fuerte soplando. También viento durante esta noche, esperando 15 grados, muy seco y despejado. Viento al norte al concluir la jornada y por eso baja la temperatura durante los próximos días. Si me preguntan a mí las jornadas más relevantes, jueves y viernes, por la lluvia, por el descenso en los valores, por el ambiente frío y por la humedad, a tomarlo en cuenta. Hasta aquí el reporte del tiempo. Continuamos con mucho más aquí en Telediario. ¡Gracias!